¿Cómo vas con tu lectura? Bueno, no es lo que me esperaba. El autor, si es Luis, dice que el cristianismo es real porque es tan descabellado que nadie podría haberlo inventado. La evidencia en verdad es contundente. Creo que tengo mucho material para el sermón, así que... Aunque no sé... ¿Qué cosa? Es que... Voy a predicar de una fe que no practico. Sé que no tuvimos opción, pero... Me siento hipócrita. Sí, creo que lo eres. Debes aprender cómo animarme en nuestras conversaciones. Pero si eres hipócrita. Y puedes elegir no serlo. Explícate. Bueno, para no ser hipócrita, debes creer lo que predicas, ¿cierto?